Amigos, ya a esta hora pescadores y pescadoras de Choroní en el estado de Aragua se favorecen con la entrega de motores fuera de bordo de equipamiento. Escuchemos palabras del gobernador de la entidad Tarek El Aizami. Pesadoras, querido pueblo de Aragua, cuando decimos que hay que salir en defensa de nuestro modelo, es en defensa de la verdad. ¿Quién de ustedes, los pescadores, pudiese haber adquirido un motor en estas condiciones, tres años de acrédito, tres años para pagarlo, con intereses del 6% anual? Eso no existe en ningún lado del mundo. En ningún lado del mundo. Entregan a crédito motores con un interés del 6% y la inicial, 5, 10, 15 y 20%. No hay, no hay, y así lo afirmamos, en Venezuela, no que digo en Venezuela, en el mundo, en este continente y en el mundo, no hay un país que pueda lucir, presentar y exponer con orgullo el modelo económico socialista como lo hacemos nosotros. En otras partes, les quitan los motores, les quitan las herramientas, los medios de producción a los pescadores, a las pescadoras, a los trabajadores. Aquí en Revolución y en Socialismo estamos entregando a crédito 40 motores a los primeros 40 pescadores y pescadoras de Aragua. Para que se paguen en tres años y cuesta una cuarta parte de lo que cuesta en el mercado capitalista descontado. Descontado. Aquí hay pescadores que con 20 mil bolívares, 20 mil bolívares de inicial, se les está entregando este motor. Vayan ustedes con 20 mil bolívares al mercado capitalista a ver si les entregan motores similares a estos, de los mejores, tipo burbuja, me decía el presidente de Costas de Aragua, Romer Cordero, a quien saludo y felicito. Y felicito a toda la organización, al Consejo de Pescadores y Pescadoras de Aragua. Y también, además, quiero informar que el presidente Nicolás Maduro aprobó, aquí está el punto de cuenta, la construcción del estadio de béisbol del sector Playa Grande de Choroní. Mira, aquí está la firma de nuestro querido hermano y compañero, Nicolás Maduro, presidente constitucional. Ese estadio va a estar aquí, a la entrada. Quienes antes venían a Choroní pudieron haber visto, porque ya eso pasó a la historia, cómo, lamentablemente, se usaron esos espacios para el crimen, la delincuencia, etc. Hoy, esos espacios están liberados, y de ahí van a ser, o vamos a construir, un estadio. Aquí está el estadio, el nuevo estadio. Saludamos al presidente del Instituto Regional de Deportes de Aragua, Carlos Guillén, Grandes Ligas, que está al frente de esta tarea. Miren qué hermoso estadio, que va a tener aquí mismo, en la entrada de esta playa, y va a tener una zona socioproductiva, miren, para dignificar la economía local, nuestros artesanos, nuestras artesanas, los pequeños productores, antes, estaban echados ahí, a la suerte de Dios. Hoy la revolución los reivindica, y les entrega espacios dignos. Miren qué hermoso, va a ser el complejo deportivo, y turístico de Choroní. Vamos a pasar, Carlos, miren, el estadio, y atrás, va a haber un consejo, perdón, va a haber una zona comercial, para prestarle servicio, a los turistas, a los que nos visitan, etcétera. Miren qué hermoso, las caminerías, ya me imagino esto, un gran bulevar, desde la entrada allá de Puerto Colombia, todo eso, bulevar, un gran bulevar, el estadio, y una zona, de servicio, de comida, de artesanía, para recuperar esta gran, este gran polo de desarrollo turístico, que es Playa Grande, que tenemos aquí al fondo. La mejor playa de Venezuela, es Playa Grande de Choroní. Y así lo decimos aquí. Entonces, miren qué hermoso, este es un proyecto, que fue aprobado por nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy iniciamos ya la construcción, de ese gran complejo deportivo. Fue un compromiso, que asumimos, durante la campaña, y hoy venimos a dar la cara, como hijos de Chávez, como revolucionarios, que somos, para decirle, estamos cumpliendo con el pueblo de Choroní, y estamos cumpliendo con nuestros pescadores y pescadoras. Así que, enhorabuena, con la anuencia de ustedes, vamos a iniciar la entrega de los motores, a nuestros queridos hermanos y camaradas, pescadores de Aragua, y pescadoras de Aragua, aquí están, vamos a darle un aplauso a todos ellos, y a pedirle, la máxima responsabilidad y conciencia, sobre este tema. Ustedes saben, que tuvimos una mala experiencia, en cuanto al tema de la entrega, de motores, de motores, nosotros apostamos a la buena fe de ustedes, pero, la garantía, de la continuidad de esta política, y de la defensa del modelo socialista, depende, en gran medida, del cumplimiento, de ustedes, porque la oposición, hay que decirlo así, y la oposición dice, que nosotros, los tenemos a ustedes, solamente, para usarlos, como una suerte de dádida, de clientelismo, de populismo, porque ellos desprecian, al pueblo humilde, a los pescadores, ellos, la derecha los desprecia, ellos, ellos no entienden, este, esta política, de inclusión, cuando decimos, socialismo, es, igual, decir, inclusión, apoyo, es igual, decir, producción, pesca, alimento, para nuestro pueblo. Amigles, escuchamos en vivo, hasta ahora, el gobernador del estado, Aragua, Tareguel Aissami, encabeza la entrega, de 40 motores, fuera de borda, para pescadoras, y pescadores, del eje costero, de Choroní, en esta entidad, de Araguaña, además, ha hecho importantes anuncios, en materia, de infraestructura, para sus pobladores, 12, 30, y,